... Pues nos vamos por nuestros pueblos, miles de devotos a la Virgen de Lenar volvieron a acompañar este pasado domingo a la imagen en su romería. ...y de todas nuestras intenciones particulares... ...cuellaranos y visitantes rindieron honores a la Virgen de Lenar en Cuellar... ...cumpliendo un año más con una fecha que está marcada en el calendario de tradiciones de la provincia. Una fiesta acompañada de folclore con la música de la dulzaina y el tamboril... ...los asistentes dedican danzas a la Virgen en su recorrido por el entorno de la pradera de Lenar. Es el día grande de la que llaman la Morenita de Castilla, la Virgen de Lenar. ...y también se iban de romería el domingo los vecinos del Espinar en esta ocasión... ...en honor al Santísimo Cristo del Caloco. Este pasado domingo tenía lugar esta tradición que pone fin a nueve días intensos de fiestas en el municipio. La imagen del Cristo del Caloco sale de la iglesia de San Eutropio... ...donde ha permanecido durante las fiestas de regreso a su ermita. Buena parte de los devotos hacen ese recorrido a pie y otros también se animan a subir a caballo. Esta romería está además declarada como fiesta de interés turístico regional. Nos vamos a publicidad, regresamos enseguida. ¡Gracias!